y que no abona en nada a una elección de un fiscal anticorrupción. Lo que piden es que se elimine el pase automático para que el actual fiscal, el actual Procurador General de la República sea el nuevo fiscal federal de la Nación. En otro tema, quiero comentarte que el senador del PAN, Francisco Urquiz Valenzuela, presentará este martes una iniciativa de reforma constitucional que propone la derogación del actual modelo de comunicación política que censura y controla los mensajes políticos en radio y televisión y permitir la libre contratación de espacios en estos medios de comunicación. La iniciativa plantea reformar los artículos 6, 41 y 116 para terminar con la historia de censura y control político en la radio y la televisión. Las personas físicas y morales podrán contratar propaganda política en radio y televisión dirigida a defender sus puntos de vista e ideas, pero no para promover directamente el voto. Vamos a ver qué pasa con esta iniciativa. Mañana se sube al pleno y ahí se va a decidir si se aprueba o no. Esto es mi información, Rubén. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Continuaremos al pendiente de lo que se esté generando ahí en el Senado de la República. Buenas tardes, buen inicio de semana, te deseamos. Pues nos vamos con más información.